¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, queda un día para la fantástica actualización de Dragon Ball Z Kakarot y estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Pues primeramente, antes de nada, daros las gracias por el apoyo en el vídeo del One Piece. Ya sabéis que vamos a subir la serie en el canal, lo tenéis aquí, tanto en el canal secundario que estamos jugando otro tipo de juegos, lo tenéis en la descripción. Muchísimas gracias por esta obra de arte de Bandai Namco que es espectacular. One Piece Odyssey, he de decir que no lo he pedido, lo he comprado porque hay que colaborar muchas veces. Así que lo primero, eso. Y lo segundo, nueva actualización, versión 1.91 de Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, os voy a comentar un poquito esta actualización porque hay muchos juegos que voy a grabar. Todos los que estáis viendo ahí forman parte del canal secundario. Pero ahora vamos a centrarnos en la actualización de Dragon Ball Z Kakarot que yo creo que os va a gustar mucho y va a ser bastante beneficiosa, bastante épica. Para empezar, han cambiado el logo de Bandai Namco del principio. Ya lo habéis visto. El primer cambio es el logo del, digásemos, del principal. Eso es lo primero, ¿vale? Que es interesante. Es interesante ver cómo han cambiado eso. Vamos a ver cuál es la actualización. Versión 1.91. Recordamos que estamos en la versión, creo recordar, de PS4 todavía, ¿vale? Versión de PS4 todavía, pero os voy a enseñar todos los cambios. Al entrar, lo primero que nos van a decir, Dragon Ball Z Kakarot Warriors terminará su servicio en línea en 2023. Consulta el anuncio en el sitio web oficial para más detalles. No ha triunfado, la verdad. Ah, creía que iba a ser un juego de cartas más lineal, pero no ha triunfado el modo. Nosotros, de hecho, en el canal lo subimos una vez, pero poco más. Con lo cual, Dragon Ball Z Kakarot Warriors deja de funcionar, ¿vale? Estras previsto que Dragon Ball Z Kakarot Warriors, donde juegas contra rivales controlados por la IA, esté disponible una vez concluida el servicio en línea. Los perfiles y las cartas actuales pueden transferir en el nuevo modo contra la CPU. Van a quitar el sistema online y vas a poder jugar contra la CPU, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? El modo se va a quitar, pero vas a poder combatir contra la CPU. Eso es interesante, bastante interesante. Pero nosotros vamos a ver los cambios que han realizado más a fondo, porque muchos de vosotros estáis esperando este fantástico DLC 4 que sale mañana, que lo vamos a subir al canal, esta versión de PS5 de Dragon Ball Z Kakarot, que también vamos a tener al canal y vamos a disfrutar y vamos a hacer una serie en PS5, porque me parece brutal el videojuego. Entonces, todavía estamos con la versión de PS4, ¿vale? No se ha visto mejorada, ni modificada, ni nada de eso, ¿vale? De hecho, vamos a ir a la casa de Goku, ¿vale? Molaría que en la versión de PS5 las pantallas de carga las quitasen. Eso sería algo espectacular, que quitasen las pantallas de carga. Con la carga tan rápida que tiene la PS5, yo creo que las pantallas de carga las podrían quitar. Pero bueno, eso ya es algo que analizaremos cuando subamos la versión de PS5 y cuando veamos realmente las diferencias y empecemos una nueva historia con nuevos gráficos y a unos FPS más altos. Sería espectacular. Todo esto de aquí va a cambiar, ¿vale? Todo esto de aquí va a cambiar. Todavía no está cambiado. Que yo sepa, no lo veo cambiado, ¿vale? Yo no lo veo cambiado, que yo sepa, ¿vale? Ya, miren, vamos a ver si cambia o no. Yo de momento veo la versión de PS4. Pero una de las mejoras es 5 gigas, lo que pesa la actualización. Bardock, solo contra el destino, ya está disponible. Bueno, a ver, ya está disponible. A mí no me sale, ¿vale? A mí no me sale, pero entiendo que a vosotros sí, ¿no? Resumen, esta es la historia de alguien que desafió en solitario la escoria del universo. Bardock, un guerrero saiyan, se dedicaba a invadir planetas con sus compañeros. Pero un incidente en el planeta Kanasa le reveló una futura tragedia que sufriría su hogar, el planeta Vegeta. Aquí pone, se han añadido un evento de aniquilación, se ha añadido un nuevo entrenamiento, se han añadido 7 nuevas historias secundarias, se ha añadido la historia principal de Vegeta. Yo, si le doy a comprar, porque aquí tenemos la historia de Bardock, si le doy a comprar, a mí no me sale. A mí no me sale, ¿vale? Entonces, se ha añadido, está muy bien, por parte de la actualización gratuita, pero nada más, porque no me sale la actualización, ¿vale? Que es lo que os comento. ¿Se va a implementar? ¿Cuándo se va a implementar la actualización? Hoy. Durante el día de hoy, yo creo que se va a implementar, para los que tenemos PS5. Y, pues ya está. ¿Los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot? ¿Cuáles son? Pues lo sabéis, es muy fácil. Tenemos el NDC número 1, el Despertar de un Nuevo Poder, parte 1, que este nos va a dar el Super Saiyan God. Es espectacular. Yo recomiendo siempre, no es por vender, gente, pero yo recomiendo siempre que si te compras un juego de Dragon Ball y eres fan de Dragon Ball aquí en el canal, como somos nosotros, recomiendo que te compres todos los DLCs, menos los de música y todo eso. Disfruta de la experiencia al 100%, porque muchos de vosotros me enviáis mensajes a través de Instagram o de Twitter y me decís, Mark, te he hecho caso y me ha ido muy bien. Lo mismo pasa con Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Batalla de los dioses, un poquito de pelea contra Bills. Cortito este DLC. Otro DLC también cortito, pero que desbloquea en un par de modos. Aquí podemos conseguir el Super Saiyan Blue. Y aquí tenemos el DLC 3 de la historia, el Guerrero de la Esperanza, que aquí sí que hay historia, que de hecho lo hemos comprado en Nintendo Switch y tenemos que jugarlo, es verdad, tenemos que jugarlo en Nintendo Switch, que está bastante bien este DLC, todo hay que decirlo, y es bastante largo, y es increíble. Y ahora, pues bueno, el de Bardock, que va a ser espectacular y va a ser increíble, y lo vamos a disfrutar aquí en el canal. ¿Cuál va a ser el planning? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, subir la serie, ¿vale? Subir la serie, porque hay que subirla, y luego, en el canal secundario al cual me podéis seguir, a lo mejor hacemos un directillo del DLC de Bardock y lo tenemos también ahí almacenado, por si acaso. Pero aquí vamos a subir la serie vídeo por vídeo. Vamos a disfrutar de la serie vídeo por vídeo. Vamos a subir también la versión de PS5, vamos a subir la historia otra vez en PS5, PS5, que yo creo que también es espectacular, y es increíble verlo con gráficos cambiados y con alta definición, y todo eso es lo que vamos a tener en el canal. De momento, de momento, yo no tengo versión, ¿vale? Ver producto, no tengo versión de PS5, ¿vale? Todavía. Te vas a la ficha técnica del tal, y PS4, Ultimate Edition PS4, PS4. De momento, no tenemos, tenéis una demo y todo, ¿eh? Por si queréis probarlo. De momento, no tenemos la versión de PS5, ¿vale? Hasta que no se haga oficial, pues que es el día de mañana, no vamos a tener la versión de PS5, que la vamos a comparar. La versión de PS5, la vamos a comparar aquí en el canal, y os voy a lanzar una comparación, para que veáis, pues más o menos, cómo es. DLC4 de Dragon Ball, tengo muchísimas ganas de jugarlo. Otra cosa muy interesante que me preguntáis muchos de vosotros, y es lo siguiente, y es, Marc, ¿la versión de PS5 será gratuita para todos aquellos que tenemos la PS4? Sí, correcto. Para todos aquellos que tengáis este videojuego, ya sea en digital o en físico, vais a tener la actualización a PS5 gratuita, ¿vale? Gratuita, completamente gratuita. Con lo cual, disfrutar de este juego, porque es una auténtica maravilla, lo vamos a volver a completar, estamos que lo petamos en el canal, estamos con Dragon Ball Legends también, que vamos a hacer un directo con una persona súper especial aquí en el canal, y lo estamos petando por todos los lados. Así que os recomiendo que le deis al botón de like, que activéis la campanita, que os suscribáis, porque Marc va a volver, vuelve fuerte, y este DLC4 lo vamos a jugar todos aquí en el canal, y voy a dar mi opinión también de lo que me parece este fantástico DLC. Sin más dilación, espero que os preparéis para el parche, esta noche entiendo que a las 12 de la noche se abrirá lo que es, entiendo yo que se abrirá lo que son las compras para este fantástico DLC de Dragon Ball ZK Kart. No sé si el DLC4 lo voy a subir en directo, el primer episodio, y los demás en vídeo, o lo voy a hacer en serie. Todavía no lo sé, estaros pendientes y activar la campanita, y las redes sociales las tenéis en la descripción. Y nos vemos en un nuevo vídeo, Saiyan, muchas gracias por estar aquí, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!